Como han pasado los años, como cambiaron las cruces Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Como han pasado los años, que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Sí, parece que es la noche, que bailamos, abrazamos y duramos un te quiero Que nos vimos por entero y en secretos murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las fuerzas que vio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Como han pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase todo el sol Si, parece que es la noche, que bailamos, abrazamos y duramos un te quiero Te quiero, que nos dimos por entero y en secretos murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las muertas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Como han pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Gracias